El Señor Jesucristo Gracias a todos Y estamos Muy contentos Porque Dios ha permitido Que pudiera generar un siglo más En la enseñanza bíblica De nuestros hijos Gracias a Dios por eso Y a nuestros hermanos También trabajadores En la escuela de formación cristiana Pues la palabra lo dice todo Estamos informando A nuestros hijos Vamos a cantar el Señor En esta mañana Esperemos ser bendición Y escuchemos las palabras De los cantos Porque si nos trae Un mensaje Sí, bueno, sí Este canto dice La senda ancha Un canto Yo creo que usted lo sabe Si lo sabe Cante con nosotros La senda ancha Dejaré Yo quiero podernos cantar Y muchos Y muchos me dirán ¿Por qué? Pues voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar Algunos creen No puede el mundo ser mi hogar 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 Oh, ven conmigo, pecador Y si en voz del Salvador, ¿por qué no quieres tu buscar, tu hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. La palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas que están en el mundo porque no es nuestro hogar, nuestro hogar está en el cielo. Estuvimos con nuestro hermano Juan David y su familia en Santa Lucía el sábado pasado. Y cómo podemos disfrutar de la creación de Dios. Y cómo nuestros hermanos de aquellas comunidades, a pesar de la condición en que viven un poco más difícil la vida allá, pero cómo se gozan en el Señor. Yo creo que también nosotros nos gozamos también. Y vamos a cantar otro canto. Ese canto dice, débil soy. Este canto dice así. Oh Señor, si el temor me lo pida. Y la duda te quiere alcanzar, de tu mano joven y divina, bien seguro mi Dios quiero andar. Débil soy, débil soy cada día, como el tramón del viento volar. Oh Jesús, sé mi luz y mi guía, en el cielo yo quiero volar. Oh Señor, este mundo y su vida de pecado. Yo quiero dejar. Yo quiero dejar y entregarte mi alma en vida, para solo tu nombre acabar. Más el mal, más el mal, más el mal, más el mal, por la vida, o al gigante me quiere acabar. Pon Señor tu poder en mi vida, y mi gloria tendré hasta el final. Cantamos otro canto más para la gloria de Dios. Este canto dice, si el mundo en vez de rosas te da estinas, ¿lo saben? Si no saben que estén con nosotros y que se miren que están contentos. Pues damos gracias a Dios porque la iglesia ha crecido. Ya casi le van pegando a la iglesia el divino redentor. Esperamos de que lo alcance, si es posible, porque lo rebase. Allá somos bastantes, por la gracia de Dios. Y qué bueno que la iglesia está creciendo en medio de los tiempos difíciles. Vamos a cantar esta canción. Vamos a cantar esta canción. Muy bien. Amén. Que el mundo no podrá ser nuestro hogar. Gracias. Si en sendas escarpadas tú estás. No temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas respira El Señor en cosas pocas cambiará Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tu tempestades calma llegarán ¿Qué importa que haya siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá Si en cenas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te destinas El Señor en cosas pocas cambiará Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tu tempestades calma llegarán ¿Qué importa que haya siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá Si en cenas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te destinas El Señor en rosas todas cambiarán Para la gloria de Dios continuamos Amén